San Juan 11 del 11 al 14 dice A los suyos vino y los suyos no la recibieron Mas todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad